hola qué tal mis estimados bienvenidos a este curso de excel básico y más que básico yo lo llamaría excel súper básico y por qué lo llamo de esta manera bueno porque está orientada específicamente para ese público de personas ese grupo de usuarios que no saben absolutamente nada de excel no conocen sus pestañas ni ninguna de sus funcionalidades o si saben algo por lo menos que se llama excel pues es muy poco lo que podrían saber de esta herramienta y me motiva hacer este curso porque en este año 2020 he visto sobre todo en uno de los sectores más afectado que ha sido el sector educación y como tengo familiares muy allegados que trabajan en este sector y que se han visto obligado a tener que utilizar la tecnología y las diferentes herramientas y una de las herramientas que han tenido que aprender sí o sí a utilizar ha sido excel y por lo tanto me enfoco específicamente a ese público que no sabe absolutamente nada de excel vamos a aprender excel desde lo muy básico hasta llevarlo a un plano de poder hacer ciertas acciones en este programa y luego nos enfocaremos en un curso intermedio para ya ir afinando esos conocimientos y luego si les interesa y si el curso tiene el quórum y la aceptación y que yo estimo pueda tener pues entonces lo vamos a enfocar en un excel más más específico y más avanzado pero antes que nada de empezar a conocer excel conocer qué hace cuáles son sus herramientas y andarnos un paseo por todas sus funcionalidades vamos a hablar un poquito acerca de qué es excel y para qué se utiliza bueno primeramente excel se presentó por primera vez salió la luz por primera vez por allá cerca del año 1989 en conjunto con las demás aplicaciones o programas de lo que componen hoy en día la suite de ofimática desde entonces microsoft office ha venido e implementando nuevas funcionalidades que nos hacen la vida mucho más fácil trabajar con excel pero por primera vez y esta suite se lanzó al mercado en el año 1989 excel básicamente está dentro del grupo de programa considerado como hojas de cálculo ojo con esto no solamente excel es una hoja de cálculo tenemos muchísimas otras opciones muchas de ellas open source que nos permiten trabajar con hojas de cálculo inclusive otras hojas de cálculo que son aún más sofisticadas excel y que se utilizan específicamente para funciones muy específicas como por ejemplo los datos estadísticos de las grandes industrias como por ejemplo el spss entre otras también dentro de este grupo de hoja de cálculo tenemos en google docs la aplicación que nos permite manejar este tipo de herramienta y también en mac os de manera nativa tiene una suite de ofimática que se llama i work y que pretendo también dar un curso básico de cómo utilizar esa suite y también tiene una hoja de cálculo que se llama numbers básicamente en excel puede realizar un tipo de cálculo desde lo más básico o sea como una suma una resta una operación bastante sencilla hasta cálculo muchísimo más organizados y más complejo como por ejemplo cálculos a nivel financiero y cálculos de préstamos hipotecarios entre otros excel es un programa informático fue desarrollado y distribuido como le dije inicialmente por microsoft se trata de un software que te permite hacer tareas y básicamente orientada a las operaciones matemáticas contables financieras y estadísticas se pueden hacer muchísimas cosas con excel pero básicamente este es la orientación y el uso que se le da vamos ahora a conocer el entorno de trabajo de excel si ustedes ven hacia arriba o sea en la barra verde de arriba a la izquierda y está la barra de acceso rápido esta barra es totalmente configurable se puede entrar al menú de opciones y poder configurar esta digamos que iconos que queremos que aparezcan en nuestra barra de acceso rápido y luego tenemos todo lo que complementa la cinta de opciones que va desde archivo inicio insertar disposición de página fórmula datos revisar vista ayuda compartir entre otros esta cinta de opciones puede variar dependiendo de que excel estás trabajando si estás trabajando en el 2010 2013 2016 2019 o inclusive cambia un poco si trabajas en excel de office 365 luego arriba vemos la barra de título que es donde se presenta el nombre de nuestro digamos nuestra hoja que estamos trabajando luego vamos a explorar en la cinta de opciones la vamos a explorar a detalle si bajamos un poco más hacia abajo vemos el cuadro de nombre aquí lo que indica es el nombre de la celda como ustedes sabrán excel está compuesto por celdas y esas celdas no son más que el cruce de columnas y filas y luego veremos más a detalle que es una columna que es una fila y cada uno de lo que componen cada una de estas opciones luego vemos la barra de fórmula que es la esa barrita donde tenemos ahí no solamente se llama barra de fórmula pero no solamente se utiliza para ejecutar fórmulas sino que cualquier texto lo podemos ver aquí en esta barra cualquier texto que estemos trabajando también podemos ver el botón de seleccionar todo allá arriba en la esquina superior e izquierda vemos los encabezado de columnas que es donde esa barra donde aparece el ABS todo el abecedario y luego vemos los encabezado de filas que es esa barra donde aparecen los números 123 hasta el infinito y más allá también podemos ver debajo los botones de desplazamiento de etiquetas las etiquetas no son más que las hojas la podemos nombrar como querramos pero se le denominan en sentido general etiquetas el simbolito de más que está al lado de donde dice hoja 1 pues se utiliza para ingresar o crear más etiqueta luego tenemos la barra de etiquetas que ahí se van acumulando todas las hojas que vamos creando en nuestro libro tenemos la barra de estado tenemos la barra de desplazamiento horizontal para podernos mover hacia la derecha o hacia la izquierda tenemos los iconos de la vista que nos permite trabajar con una vista un poco más cómoda poderla trabajar en página dividida o poder trabajar otra vista tenemos también la opción de zoom y tenemos la barra de desplazamiento vertical que nos permite movernos hacia arriba y hacia abajo ya que más o menos conocemos el entorno de trabajo de excel vamos a irnos a un excel sabemos abrir excel y vamos a crear una nueva un nuevo libro y vamos a explorar cada una de estas opciones para abrir excel depende mucho del tipo de sistema operativo que estemos trabajando si estamos trabajando en windows solamente tenemos que irnos a el menú inicio y en aplicaciones tipear o escribir o buscar nuestro excel si estamos trabajando en mac os podemos hacerlo ya sea a través del lanzador de aplicaciones aquí por ejemplo y aquí por ejemplo o podemos irnos al spotline y buscar excel en mi caso yo estoy trabajando con excel de office 365 y estoy trabajando con una mac vamos a buscar excel vamos a buscar excel vamos a hacerlo a través del spotlight le damos a abrir y esta es la pantalla inicio que también va a variar muchísimo dependiendo del excel que estemos trabajando pero en sentido general te van a salir estas opciones para crear o desde una plantilla dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a hacer o para abrir un libro en blanco tenemos otras opciones acá y ahora no nos interesa que luego la vamos a ver con más detalle vamos a irnos a abrir un libro en blanco vamos a ponerlo en grande para que se pueda visualizar mejor aquí tenemos nuestro libro de excel si se fijan varía un poco con relación a la que mostré ahorita ahorita le mostré excel de una versión stock esto es excel de office 365 pero en sentido general excel es lo mismo no importa la versión con la que trabajes salvo que dependiendo la versión si es más moderna o es más antigua te ofrece unas cuantas herramientas adicionales pero vamos a irla explorando poco a poco como le mencioné aquí arriba donde dice auto guardado ven tengo mi barra de opciones de acceso rápido ese acceso rápido es configurable totalmente yo puedo cambiar aquí que yo quiero ver como acceso rápido que me interesa ver si quiero agregar uno por ejemplo nada más tengo que darle clic automáticamente me sale automáticamente se llama acceso rápido porque nos permite acceder de manera rápida a nuestro a una de esas funciones aquí arriba tengo el nombre libro 3 y es porque no tiene no lo hemos guardado aún y por defecto excel lo que te hace es que te lo abre con el nombre del libro 1 y si tiene el libro 1 en tu ordenador te permite abrir el libro 2 3 4 es un nombre por defecto pero luego tendremos que guardar y ponerle nuestro propio nombre aquí arriba en el luego de aquí podemos ver a la derecha una búsqueda esta búsqueda lo que nos permite es que cuando tenemos demasiado datos dentro de nuestra hoja que estamos trabajando en ese momento podemos buscarlo de manera específica eso también lo vamos a ver más adelante y aquí tenemos una opción de ayuda pero con esto no solamente es la opción de ayuda que existe también nosotros podemos a través de darle un f1 y accesar digamos que a una página de una consulta de ayuda estoy presionando f1 que nos lleva a la página oficial de microsoft que nos permite ver diferentes opciones de lo que nosotros querramos buscar o saber aquí podemos poner el tema de lo que queremos trabajar en ese momento y entonces luego podemos seguir buscando pero también existe otro tipo de ayuda que es la ayuda inteligente que no le voy a mostrar ahora porque no me quiero salir del tema sino que lo iremos viendo a detalle recuerden que ahora mismo lo único que estamos haciendo es conociendo el entorno de trabajo aquí tenemos la cinta de opciones que va desde inicio hasta donde dice comentario y desde inicio hasta la barra de fórmula todo esto compone la cinta de opciones la cual podemos ocultar dándole un clic encima de cualquiera de las opciones y para mostrarla pues hacemos lo mismo le damos un clic debe para mostrarla cada una de estas opciones inicio insertar dibujar disposición de página tiene consigo un montón de herramientas que si nos pasamos de una a ella podemos ver todas las herramientas que traen y que la tiene agrupada digamos por tipo de herramienta por ejemplo en inicio tenemos todo las herramientas que vamos a trabajar desde el inicio si empezamos a explorar tenemos aquí primero pegar pero ese pegar se divide también en un hacer coincidir formato que luego vamos a ver pegado especial eso también lo vamos a ver a detalle pero tenemos la opción de pegar esta tijerita representa la opción de cortar estas dos páginas representan la opción de copiar esta brochita representa la opción de copiar formato que también le voy a explicar más a detalle para que se utiliza tenemos aquí donde dice en esta opción donde podemos cambiar el tipo de fuente o sea cuando hablamos de fuente estamos hablando del tipo de letra por ejemplo si queremos poner el título en una en un tipo de letra o si queremos cambiar nuestro texto nuestro número con otra otro tipo de letra aquí tenemos todas las opciones que nos trae por defecto pero podemos instalar inclusive otras fuentes y ninguna de esas no se nos acomoda a lo que queremos aquí donde está ese número podemos cambiar el tamaño de nuestra letra o sea el tamaño de nuestra fuente si vamos aquí abajo tenemos las típicas opciones de poner en negrita de poner en cursiva de poner en subrayado esta tablita y donde se aparece en esta tablita nos permite crear una tabla o crearle boldes a nuestra entorno de trabajo nos ofrece bastantes opciones de cómo podemos hacerlo que también lo vamos a explorar más a detalle cuando empecemos a trabajar de lleno excel aquí donde ven esa latica con pintura podemos pintar una celda podemos ponerle un color el que nos interese y aquí donde ven esa con esa raya roja abajo pues lo que representa es el color de la letra se puede cambiar el color de la letra está mayúscula y grande nos permite aumentar el tamaño de la fuente que no sea por aquí sino directamente desde la celda y la pequeña nos permite reducir aquí vemos todo lo que tiene que ver con el alineado podemos alinear de manera centrada podemos centrar en la celda podemos ponerla en la celda de la parte de abajo alineado izquierdo centralizado alineado derecho y estas opciones no permiten como incluir como si fuera una especie de tabulación o sangría está aquí donde parece a b c y una flechita hacia abajo lo que nos permite es cuando escribimos un texto que resulta ser más grande que la celda que estamos trabajando si le damos acá es lo que hace es que acomoda el texto a el tamaño de la celda la siguiente opción lo que nos permite es combinar celda así tenemos dos celdas y queremos crear una sola de esas dos pues aquí nos permite combinarla para crear una sola celda aquí donde ven el ave y con una flechita diagonal lo que nos permite es orientar nuestro texto es decir ponerlo de manera vertical ponerlo de manera horizontal ponerlo en ángulo diagonal como querramos aquí en la parte donde aparece que se dice general por defecto sale general pero aquí podemos cambiar el formato de la celda o sea si estamos trabajando en números y estamos trabajando en texto si estamos trabajando con fecha con moneda con lo que estemos trabajando y aquí abajo nos ponen las diferentes opciones también de manera rápida como por ejemplo cambiar el tipo de moneda cambiar a porcentaje aquí nos permite ingresar una coma para representar miles y aquí nos permite aumentar o disminuir los decimales de nuestro digamos que nuestro número aquí tenemos la parte de formato condicional esta parte es muy interesante lo que nos permite es aplicar condiciones dentro de nuestro entorno de trabajo para que se aplique determinado formato aquí podemos darle formato como tabla si tenemos una cantidad de celdas podemos crear una tabla y podemos darle estilo a la celda de todas las opciones que tenemos acá aquí también nos permite insertar una celda eliminar o dar formato aquí nos permite buscar lo que son estas opciones rápida de filtrado ordenar borrar rellenar autosuma entre otras aquí esto es como una opción de ayuda y aquí nos permite crear y compartir un pdf ya sea a través de one drive tenemos office 365 o a través de un correo electrónico a través de un pdf ya conociendo todo lo que hay en la parte de inicio vámonos a insertar lo voy a hacer un poco más rápido porque si no este vídeo va a durar una eternidad en insertar tenemos podemos insertar tablas bien tablas dinámicas o tablas normales aquí podemos insertar datos de imagen con imágenes de este archivo pero también podemos insertar ilustraciones esas ilustraciones la podemos insertar ya sea a través de imágenes que tengamos en nuestro ordenador o de un banco de imagen que trae el propio excel pero también podemos insertar formas ya esto es símbolos cuadrados flechas entre otras cosas aquí nos permite insertar iconos modelados en 3d smart art para representar gráficamente una información que querramos y capturas de pantalla aquí también nos permite insertar diferentes complementos como podemos ver aquí son un poco más para excel poco más avanzado pero por lo menos conocen que aquí se puede utilizar aquí nos vamos a la opción de gráfico hay muchas opciones para gráficos tenemos un gráfico digamos que es recomendado si por ejemplo tenemos una tabla pues excel nos permite representar y mejor dicho nos da una sugerencia de cuál sería el gráfico recomendado para esos datos que tenemos en en ese entorno de trabajo pero también podemos elegir nuestro tipo de gráfico ya sea gráfico de barras podemos gráfico de líneas podemos insertar gráfico pastel podemos insertar gráfico de proyección y aquí tenemos histogramas gráfico de dispersión y gráficos dinámicos también podemos insertar mapas y gráficos dinámicos minigráficos y otras opciones cuando ven aquí estas opciones que aparecen apagada prácticamente como un color más y traslucido eso significa que en ese momento no hay texto a que aplicarle ese formato una vez incluimos esos textos que te pueden utilizar esas herramientas pues ellas se prenden pero también podemos crear vínculos podemos agregar un comentario y ya sea una celda o un conjunto de ellas y podemos agregar títulos ya un poco más elaborado como también podemos insertar símbolos ya sean símbolos matemáticos o símbolos en sentido general si nos vamos a dibujar pues aquí tenemos todas las opciones tal cual si estuviésemos trabajando en paint podemos dibujar borrar seleccionar y podemos utilizar los diferentes puntas o pinceles y también podemos agregar más si nos interesa bien si nos vamos a fórmula esto es lo vamos a ver ya cuando estemos un poco más adelantado en el curso pero aquí nos permite ya sea ingresar de manera manual una fórmula o utilizar un wizard que es una especie de ayuda que nos permite hacer operaciones matemáticas sin tener que mucho demasiado conocimiento de excel podemos ver que es lo que nos sale por defecto aquí arriba es la autosuma pero también podemos sacar el promedio contar los números representar el máximo el mínimo pero también podemos agregar otras funciones acá y básicamente aquí te va poniendo las funciones que has utilizado de manera más reciente pero también tenemos todas las funciones financieras que se utilizan para los cálculos específicamente financiero valga la redundancia todas esas son funciones que luego iremos viendo alguna de ellas valor lógico texto fecha y hora podemos buscar esto de búsqueda y referencia podemos hacer los llamados bilucop o hlucop o búsquedas referenciales pero también podemos insertar operaciones matemáticas trigonométricas pero también cualquier tipo de operaciones que también veremos cómo insertar funciones más adelante y otras funciones más a nivel estadístico de ingeniería de información contabilidad entre otras podemos definir nombre crear a partir de la selección rastrear precedente que todas estas funciones las vamos a ver más adelante con más detalle si no vamos a datos podemos desde trabajar con complementos que nos permiten programar ya sea con bases de datos de html entre otras y crear nuevas bases consultas a partir de bases de datos como actualizar las tablas dinámicas que tengamos en ese momento o si tenemos algunas consultas creadas podemos crear conexiones pero también tenemos las opciones esto aquí son tiene que ver con asuntos bancarios que luego vamos a ver más adelante podemos ordenar de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba podemos ordenar de manera automática podemos filtrar podemos hacer filtros avanzado podemos poner textos en columna y aquí tenemos por ejemplo la validación de datos que también algo muy interesante que utilizo mucho en mi día a día podemos hacer análisis inteligente podemos agrupar desagrupar y aplicar lo que son los subtotales que también esas herramientas las vamos a ver con más detalle y también tenemos otras herramientas de análisis por aquí en revisar pues lo que no va a revisar valga la redundancia es todo lo que tiene que ver con ortografía sinónimo estadísticas de nuestro libro comprobar accesibilidad búsqueda inteligente podemos traducir si tenemos un texto en un idioma y lo queremos en otro pues lo podemos traducir podemos agregar comentario eliminar comentario etcétera todo lo que podemos trabajar podemos agregar notas entre otras también podemos proteger nuestros libros y también podemos abrir en modo lectura o que nos otorgue un permiso o ocultar el lápiz y nos vamos a vista aquí tenemos todo lo que es relacionado a la vista por ejemplo podemos aquí como aquí abajo tenemos también las vistas más utilizadas o las que se utilizan más a menudo pero aquí también tenemos diferentes formas de cómo podemos visualizar nuestro archivo en este momento podemos mostrar ya sea la línea de división que sean estas líneas que se ven acá con estas cuadrículas podemos quitar el encabezado podemos dar la barra de fórmulas a podemos personalizar eso y podemos también de manera manual introducir en qué porcentaje nosotros queremos ver nuestros datos en ese momento podemos acercar y alejar ampliar crear una nueva ventana inmovilizar paneles esto es cuando por ejemplo no sé si ustedes han visto algún archivo de excel que tiene un tema arriba un título pero en la tabla se mueve pero el tema se queda fijo puesto lo que se hace con esto con inmovilizar paneles pero también podemos inmovilizar la fila superior y podemos dividir también ocultar y esta parte ya pues es un poco para excel un poco más avanzado que es ver macro y grabar macro en este curso vamos a ver en una introducción acerca de macros y luego iremos profundizando a medida que el curso vaya avanzando aquí en acrobat pues esto es un digamos que una función que se trae de manera por defecto en excel que nos permite crear pdf a partir de la información que tenemos acá pero hay otras formas también de crear lo que también lo vamos a ver más adelante y ver todas las preferencias o sea podemos aquí configurar enlazándolo con nuestro archivo de adobe pdf created pero para que esto funcione correctamente tenemos que tener la versión de pago de acrobat pdf y aquí podemos hacerle una pregunta y dependiendo de un banco de información que tienen pues nos permite como les dije señores excel está compuesto por celda y esa celda no es más que el cruce de una columna que son estas líneas que estamos aquí viendo arriba donde están de la abs de la abecedario completo y una fila que son donde están los números entonces cada celda tiene su nombre y eso ese nombre es viene dado como por una coordenada por ejemplo esa celda donde yo donde está mi nombre actualmente se llama celda p5 y aquí me lo muestra celda b5 porque porque está en la columna b en la fila 5 y así sucesivamente si pongo mi apellido mi apellido se encuentra en la c5 porque esté la columna c en la línea 5 este cuadrito que vemos aquí arriba en la izquierda nos permite seleccionar todos los datos que tengamos en nuestro libro esto es para cuando queramos hacer una algún cambio de información masiva y tenemos demasiada información en nuestro libro de excel nos permite de manera digamos que seleccionar lo completo aquí debajo tenemos la barra de navegación de las etiquetas esas etiquetas corresponden como le dije anteriormente a lo que son las hojas por defecto excel nos abre un libro con una hoja 1 pero nosotros podemos crear la hoja 2 y si nos movemos entre etiquetas tenemos la hoja 1 y la hoja 2 y así sucesivamente podemos seguir creando etiquetas u hojas y aquí abajo en esta barra se nos va a presentar todas las etiquetas u hojas que tengamos creada esas etiquetas son personalizables completamente podemos cambiarle el nombre podemos cambiarle el color entre otras cosas y aquí debajo pues tenemos lo de la vista y la parte que tiene que ver con agrandar hacer zoom acercar o alejar bien y esta barra que se presenta aquí es la de navegación hacia arriba y hacia abajo aquí arriba a menos en mac te presenta diferentes opciones que tienen que ver mucho con la cinta de opciones que aparecen aquí por ejemplo si yo me voy archivo igual me presenta crear nuevo desde una plantilla abrir uno que ya que yo tengo en mi computadora de los recientes cerrar guardar guardar y guardar como luego vamos a ver la diferencia guardar como plantilla vamos a ver la diferencia entre estas opciones de guardado importar entre otras opciones pero en edición me presenta todo lo que está en la pestaña de inicio o por ejemplo cortar copiar pegar pegado especial rellenar borrar entre otras digamos que viene siendo como resúmenes de las diferentes opciones que aquí no me presenta aquí están un poco más detallada me están un poco más detallado pues bien amigos ya conocemos el entorno de excel más o menos yo sé que es mucha información para ti que no conoces nada de esta poderosísima herramienta pero a medida que vayamos viendo cómo se utilizan cada una de ellas pues vas a poder conocer y familiarizar que un poco más y sentirte un poco más a gusto por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí en el próximo vídeo o el próximo capítulo de este curso básico de excel excel desde cero pues vamos a empezar a trabajar con excel a incluir datos y a manipular información para que puedas ver cómo se utilizan cada una de estas opciones así que si quieres ver el próximo vídeo no olvides suscribirte al canal trataré de subir un vídeo diario o inclusive si puedo varios vídeos en un día para que el tiempo de este curso son 20 vídeos ya yo tengo toda la programación pueda ser un poco más corto y menos tedioso para mí bien así que si quieres enterarte de los próximos vídeos no olvides suscribirte a este canal activar la campanita para que te enteres cuando yo suba el próximo vídeo y por supuesto deja un buen like que siempre ayuda y activa y comparte con tus amigos para que ellos también puedan aprender excel si tienes algún amigo que no conoce nada de excel pues llegó al lugar indicado así que dicho esto amigos nos vemos en el próximo vídeo bye y